Rocha tiene su carnaval, que es clásico. ¿Fuiste alguna vez, Facu? No, no fui, pero estaba viendo las imágenes y decía que hay ganas de estar ahí y uno acá y irán mostrando las imágenes a la gente. Bien, ¿Leo, vos? No, he estado muchas veces en la pedrera, pero el carnaval no. Bien, ¿y no te gusta? ¿O sí? No, no, no he estado, no he estado. Ah, bien, bien, no, pero sigue capaz que... No, es para valientes el carnaval de la pedrera igual, sin lugar a dudas. Bien, bueno, depende. ¿Por qué qué depende? Para mí hay un solo plan para ir a cargar de la pedrera. Bueno. Es carnaval, carnaval. Y sí, bueno, ahí se ven un poco de imágenes. Es decir, ir a bailar, divertirse, pasarla bien. Es como ir al 24 al Mercado del Posto. Claro, su planazo. Bien, supe ir, supe ir varios años al carnaval de la pedrera, pero ahora hace muchos que no y hace muchos también que los vecinos, bueno, se vienen quejando, ¿no? Ruidos molestos, la venta de alcohol en cualquier puesto, menores de edad, baños químicos que faltaban y utilizaban los jardines. Eso se fue cambiando con más puestos policiales, con la prohibición de la venta de alcohol, con poner más baños químicos. Ya después, además, fue bajando la cantidad de gente por un momento que había demasiada gente para un balneario que no tiene, es imposible que tenga oferta para tanta demanda. Pero, bueno, justamente por allí está nuestro compañero de Telemundo, Celso Cuadro, y vamos a ver cómo se desarrolló la noche de ayer el carnaval de la pedrera, y si es como lo piden los vecinos que dicen queremos que esto vuelva a ser un carnaval familiar. Celso, ¿nos escuchás? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, Nole, ¿qué tal? Buen día, saludos para todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, se ve bastante tranquilo y bastante limpio, te diré. Sí, sí, sí. Yo, además, hacíamos cuenta acá con el cámara, años atrás, ¿verdad? Esto era imposible, ¿no? Claro. A esta hora era, la verdad, un montón de gente que quedaba con la resaca de la noche. Esto ha cambiado notoriamente, por lo menos en los últimos dos a tres años. Después que, bueno, el Estado decidió tomar participación directa con acciones directas aquí en este lugar y dándole el apoyo, por supuesto, a lo que ustedes decían, a los vecinos. Yo recuerdo vecinos, acá estamos en pleno centro de la pedrera, en esta calle. A esta hora los vecinos caminaban porque no habían dormido, porque habían pasado toda la noche cuidando sus pertenencias, sus casas, que no se las utilizaran de baño, entre otras cosas, como tú bien lo decías, ¿no, Ole? Bueno, eso ha cambiado, se ha descomprimido de esa forma el carnaval de la pedrera, este carnaval que es autoconvocado, este carnaval que, bueno, es en realidad un carnaval más temprano cuando es el carnaval de los niños. Pero después lo que es es una fiesta, un baile, un baile gigante con gente que viene disfrazada y gente que no. Y Celso. Pero en este caso, este año, fue más tranquilo, sí, te escucho. No, te quería preguntar si el hecho de que se haya controlado más la situación y que ahora capaz que haya menos gente, ¿tiene que ver o con las medidas de prevención, entre comillas, que tomó el Estado, o tiene que ver con que el balneario pasó de moda y los jóvenes llamaron para otro lado? Yo creo que tiene que ver todo un poco, ¿no? El control fue fundamental. El tomar presencia, el control de la situación por parte del Estado en materia de seguridad y sanidad fue fundamental. Porque yo vivía acá a carnavales donde la verdad era un verdadero descontrol, donde los boliches tenían, los restaurantes tenían que cerrar sus puertas, donde tapiaban las puertas y las ventanas porque les rompían absolutamente todo. Bueno, todo eso fue cambiando. Yo creo que ahora lo que viene es la gente que viene a divertirse, ¿no? Claro, bajó de 15 a 18 mil personas a unas 6, 7 mil personas. Claro. Que se registró más o menos. Ahora en un rato van a dar las cifras oficiales, pero no más de eso, ¿verdad? Pero se respira tranquilidad. Ayer, ustedes observaban en la edición de Telemundo, pudimos trabajar. Por primera vez pudimos ingresar con la cámara al centro para mostrar un poco allí cuerdas de tambores y un poco de color, que era lo que queríamos mostrar. Es decir, se fue descomprimiendo. De todas maneras, hubo gente que fue... Hubo detenidos. Y sí, porque mucha gente. Pequeños disturbios. Exacto. Hubo detenidos por robos, muchas denuncias de robos de punguistas que vienen a hacer su temporada acá durante estos días de carnaval, que aprovechan. Bueno, la policía es un buen marco de seguridad, diferente a otros años, con muchas policías distribuidas en diferentes lugares. Y eso creo que fue el resultado. No hemos hablado con autoridades, pero nosotros sí lo notamos. A diferencia de otros años donde se mostraba una gran cantidad de efectivos, este año estuvieron mucho más distribuidos. Y además, en otros puntos, porque claro, la gente, la convocatoria hace que se vinieran acá al centro y que descuidaran todas las casas y otros lugares donde ustedes saben acá, que después prácticamente había lugares que quedaban desvalijados. Creo que el resultado es positivo en relación a este carnaval, porque mucha gente así nos lo ha comentado, nos han dicho, bueno, hoy pudimos divertirnos. Claro, la Intendencia y las autoridades tomaron una decisión muy importante, desactivar aquella fiesta popular de la calle con parlantes frente a los boliches. Esto es muy importante decirlo, ¿no? Yo creo que ahí estuvo el punto neurálgico de todo esto, más allá de todos los controles y todo lo que se ha venido hablando y hemos venido mostrando. Pero el lograr desactivar esa fiesta frente a los boliches que se colocaban parlantes y se hacía una mega fiesta en la calle donde valía todo, donde todo era posible, bueno, este año no fue tan así, este año se ajustaron un poco más a las reglas y los boliches tenían acceso, había que pagar entrada, o sea que la cosa fue mucho más controlada. De todas maneras, ustedes observaban la calle ayer, céntrica, hubo mucha gente, mucha gente y muchos jóvenes. Bien. ¿Algún disfraz particular que te haya llamado la atención? Porque la gente ya aprovecha esa fecha para dejar salir su creatividad. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo recuerdo años atrás cuando estaba, nosotros cubrimos mucho el tema de, bueno, por supuesto, de todos los medios, ¿no? Lo que fue la situación generada en cambio en eso. Hace años andaban los muchachos con las valijas, con dólares y con cosas así. Pero, no, no, este año muchos personajes de... El Guasón. De dibujitos. Claro, de coyuntura. De Guasón, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es lo que se vio. Estuvo más, estuvo lindo, estuvo lindo, la verdad. Vimos lindos de frases también. Y bueno, y mucha gente que se logró divertir y que se iba contenta. Hace un rato acá hablaba con algunos chicos, gente de Perú que vino. Mirá. Acá vimos chilenos, argentinos. Sí, sí, es un carnaval que convoca a mucha gente porque además viene gente que se está quedando en otros balnearios y que aprovecha de venir aquí a La Pedrera por esta verdadera fiesta, ¿verdad? Yendo a lo general, ¿cómo ha estado la temporada en La Pedrera y en Rocha todo? Acá tengo un amigo justamente que, bueno, terminó la noche. Ay, qué gran. Tremendo carnaval. Bueno, gracias. La verdad, muy bueno. Esto es lo normal, pero en otra ocasión... Hubiera estado tirado a la calle. Esto era una agresión. Claro. No, 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 no. Era una agresión contra los periodistas. Este estaba, estaba recontra presentable. Este estaba... Sí, sí. Mirá, se iba caminando derechito. Va camino derechito y caminando derecho. Bueno, es lo que se ve. Bueno. La diferencia con otros años es que se te colgaban 20. Claro. A trincherado en el auto. No, no, pero quiero decirles que en otras ocasiones teníamos que armar la cámara, hablar con los productores y decir, bueno, en 30 segundos colocábamos la cámara, salíamos al aire y otra vez a resguardarnos. Era imposible poder trabajar en estas condiciones. Lo mismo ayer, inclusive cuando nos mostrábamos imágenes allí, justamente que pudimos entrar con la cámara, mucho respeto, no nos mojaron. El tema de que no se venda la espuma, creo que es algo muy, pero muy acertado. O sea, había, a esta hora, decenas de jóvenes que estaban siendo tratados por la situación de irritación en los ojos como consecuencia de la cantidad de espuma que se echaban, ¿no? O sea, era realmente tremendo. Eso no se vio, se cambió por la, por la, el otro que ahora no es la espuma, sino que la serpentina, ¿verdad? Bueno, o sea que los vendedores venden igual, de la misma manera, se festeja, pero no es con espuma y no se agrede tanto como es con la espuma. Me preguntabas por la temporada. Aquí en el departamento de Arrocha, el primer mes, enero, fue bueno, fue bueno. No excelente ni nada que se le parezca, pero fue bueno. Se trabajó mucho, después bajó, después se observó mucha gente acá en la zona, pero poco gasto. Es lo que nos decían los operadores turísticos, poco gasto. Y ahora venía prácticamente en una, decayendo la temporada hasta que llegó la semana de carnaval. Estos días lo que se ve son muchos uruguayos, muchos uruguayos que han salido. Y bueno, es el repunte final, nos dicen los comerciantes acá. Claro. Bien. O sea que, bien, pero se gasta poco. Salvable. Yo te diría que por lo menos salvable en algunas circunstancias. En otras quizás no tanto, pero, bueno, con lo mucho que se trabajó en los primeros días del mes de enero, creo que eso es muy importante. Perfecto. Para lo que se preveía, que era muy malo. Sí, igual, claro, que hablábamos ayer. A ver, ¿quién me tiene, Celso, por ahí? Sí, bueno, estaba hablando con la gente del comité de emergencia porque las últimas novedades se relacionan, estamos esperando, ¿no?, la información oficial. Pero me dicen que ahora en un ratito, nada más porque se están para reunir. Así que en la edición del mediodía de Telemundo lo vamos a tener. Perfecto, Celso, muchísimas gracias. Bueno, me alegro que hayan podido trabajar tranquilos y a descansar en un rato. Sí, festejamos, festejamos. Hoy es un día de festejo. Totalmente. Para cámaras, periodistas, para los técnicos, porque están tranquilos que las cámaras terminaron bien. Están sanas, claro. Bárbaro. Perfecto. Está todo el mundo sano. El mensaje, muchachos, es que terminó todo bien. Perfecto. Que se puede disfrutar, entonces, no hay por qué dejar de hacer estos carnavales. Se pueden hacer estas fiestas, pero... Relajo con orden. Claro, relajo con orden, tal cual. Celso, un abrazo grande, muchas gracias. Esa es la palabra justa. Que pasen hoy bien. Hasta luego. Bien, sí, tuvimos amaneceres con Celso Cuadro tratando de... De sobrevivir. No, no, y era increíble. Un poco lo que contaba él, ¿no? Esos años que fueron críticos y con vecinos que estaban que rían, ¿no? Sí, furiosos. Furiosos.